¿Cuántos de los que están aquí saben y conocen el poder de la oración? Saben que es una herramienta poderosa en nuestra vida, pero poderosísima. Vemos milagros, vemos acontecimientos en la Biblia que ocurrieron a través de oraciones de siervos y de siervas en las Escrituras. Y nos sorprendemos de oraciones que hicieron y cómo se manifestó el poder de Dios. El Señor respalda, el Señor obra, el Señor escucha la oración de sus hijos. Dice que sus ojos están puestos sobre los justos y su oído está atento al clamor de ellos. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vemos mucha parte en la Biblia que nos habla de la importancia de la oración. Orar es nada más y nada menos que hablar con nuestro Padre. Eso es orar. Muchas veces tenemos temor de orar en público. Cuando nos dicen, alguien puede orar y decimos, ay, ojalá no me digan a mí. Uy, pues hermano, te voy a decir algo. No hay mayor privilegio que poder orar públicamente y darle gracias a Dios públicamente de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que va a hacer en nuestra vida. Dios está esperando ese momento, ¿sabes? Él no está buscando una oración, una gran elocuencia, una preciosa oración larga con unas palabras preciosas. No, 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 no. ¿Sabes quiénes oraban así? Los fariseos. Dios no busca oraciones de fariseo. Dios busca oraciones que salgan de tu corazón. Oraciones genuinas. Puede ser una oración muy corta, pero una oración guiada y llena por el Espíritu Santo, quien es quien te guía. Pero tienes que ponerlo en práctica. Tienes que ser valiente, ¿sabes? Cuando tú sabes que la oración tiene poder, a ti no te importa donde el momento que tengas que orar, tú lo haces. Bien sea delante de muchas personas, bien sea delante de una persona, delante de tu jefe, delante de un familiar que ni siquiera nunca en la vida te ha escuchado orar, pero se ha presentado la oportunidad. Donde sea, como sea, cuando Dios te dé la oportunidad de que tú levantes una oración, hazlo. Y te vas a sorprender cómo Dios respalda la oración en ese momento. Vas a hacer oraciones que por tu valentía y al orar, estás dejando que la gloria de Dios se manifiesta a través de esa oración. Y recuerda que el Espíritu respalda esa oración. Y yo quiero hablarle no solamente de lo que es una oración, sino que mucho más que eso, la oración que intercede por otras personas. Hablaba con los jóvenes muchas veces cuando teníamos vigilias ahí y les decían, ¿saben la importancia que es interceder por otras personas? Si nosotros hoy estamos aquí, no sé cuántos somos, pongámosle 20. Pongámosle que en 20 personas que están reunidas, cada uno, en vez de orar por sí mismo, orasen por todo lo que están ahí, por ti estarían orando 19 personas. ¿Te das cuenta? Pero si tú orases por ti mismo y cada uno por sí mismo, tuvieses una oración nada más, la tuya. Entonces, lo importante que es interceder. Si todo el pueblo de Dios intercediéramos unos con otros, el respaldo en oración sería mayor. Tenemos que aprender a interceder. ¿Cuántos saben que la intersección por nuestros hermanos te cuida y te guarda y te lleva con bien? ¿Cuántos creen en eso? Muchas veces hemos visto al pastor, que por cierto, les pido que sigan orando por él, él está en sus vacaciones. Pero ¿cuántas veces el pastor ha dicho, hermanos, estuve en Israel o estuve en un evento, en una campaña, me invitaron y pude sentir el respaldo de vuestras oraciones? ¿Habéis escuchado al pastor cuando ha dicho eso? Claro que se siente, hermano. ¿Se siente cuando una persona, cuando hay una congregación, cuando hay personas que están orando por esa persona? ¿Se siente ese respaldo? ¿Se siente cómo el Señor obra, cómo el Señor lo cuida, cómo lo guarda, cómo el Señor ministra su vida? Porque hay, ¿quién? Personas detrás de él orando. ¿Cuántas madres hay aquí que no paran y cesan de orar por sus hijos? Pues Dios cubre, Dios cuida, Dios guarda a tu hijo. ¿Por qué? Porque esa oración del Padre es viva, eficaz y el Señor la escucha. Padres, confíen en Dios, dejen al Señor que haga y él obre. Pero es tu oración la que mantiene esa criatura que lo cuida y lo guarda el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado al pastor que dice, hay personas que son rebeldes, que no quieren venir incluso a la iglesia, llevan una vida desordenada, pero el enemigo no lo ha zarandeado, no los ha tocado y no le ha hecho nada? ¿Por qué? Porque hay personas creyentes orando fielmente por esa persona. Pero qué vulnerable sería aquella persona si nadie orase por él. Y vemos en la Biblia, hombres que intercedían y oraban por otros. Padres que oraban, vieron el sacerdote que decía que por sus hijos, que llevaban una vida desordenada, hacía oración por ellos. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no se derramara sobre sus hijos. Intercedían. Vemos en la Biblia, muchas partes en la Biblia, que habían hombres y mujeres que oraban por otros. Pero te voy a decir algo, hay una parte en la Biblia donde un hombre intercedió. Un hombre hizo una oración genuina. Un hombre que oró, pero no fue una simple oración, sino que hoy por hoy, está siendo y sigue siendo esa oración eficaz en nuestras vidas. Un hombre que oró por él y oró también por nosotros. Tú sabes que cuando uno ora en la intimidad, cuando tú oras a Dios, ahí se cae toda careta, ahí se cae todo orgullo, ahí se cae todo, hermano. Porque ¿a quién le puedes mentir? ¿Tú le puedes mentir a Dios? No, hermano. Lo que quizás pasa desapercibido a los humanos en la congregación, delante de tus amigos, delante de tus familiares, ahí en la habitación, en la intimidad, en oración, no pasa desapercibido. Es donde tú abres tu corazón, donde tú realmente levantas una oración sintiendo lo que eres, lo que sientes, cómo estás, la situación y confesando los errores que has tenido. Es ahí donde realmente Dios espera que nosotros abramos ese corazón delante de su presencia. Pues este hombre oró y levantó una oración maravillosa y hoy quiero que nosotros le sacamos el jugo, el provecho a esta oración. Quizás tú la has leído y has pasado esta oración y has dicho, bueno, qué oración muy bonita, pero hoy te vas a dar cuenta de esta oración que ha hecho el Señor Jesús y nada más y nada menos que por ti y por mí. Quiero que abras tu Biblia. En el libro de Juan. Juan 17. El capítulo entero habla sobre la oración de Jesús. Quiero que nos enfoquemos en la oración de Jesús. No vamos a leer desde el principio. El principio, el Señor está hablando, es una oración hacia Él, del Padre al Hijo. Y es una oración que tiene Él, una comunión con el Padre. Pero después entra una oración diferente. Ahora entra una intercesión. Él intercede por nosotros. Y fíjate cómo ora. Vamos a leer el 17. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer el capítulo 17. Y vamos a empezar desde el versículo 6. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me distes. Tuyos eran y me los distes. Han guardado tu palabra. Mira lo que dice. He manifestado tu nombre. O sea, le he dado a conocer quién eres. Ellos saben quién eres, Señor. Pero ¿cómo ha manifestado el Señor quién es el Padre? Tú sabías que los judíos, una de las cosas que le daba mucha rabia y mucho le molestaba era que Jesús, siendo un hombre, se presentaba a Dios como Padre. Ellos no le decían Padre a Dios. Pero Jesús sí. Jesús en todo momento se manifestaba y decía, Padre, Padre. Dice, ¿cómo tú te expresas de esa manera delante de Dios? Pero Jesús era su Hijo. No dice la palabra de tal manera amó. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿Qué ha dado quién? A su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más. Tenga vida eterna. Dice, yo os he dado a manifestar para que te conozcan, Padre. He hecho todo para que te conozcan. Que por cierto, si más adelante pierdes atención, cuando estés ya en tu casa, léelo tranquilamente, el capítulo 17 es curioso porque habla, menciona la palabra mundo 19 veces. Vamos a hablar algunas cosas sobre esto también. Es una oración preciosa, hermano. Es algo que a veces leemos y pasamos desapercibidos. Una oración que Jesús hizo tremendo por nosotros. Dice, yo he manifestado, Señor, para que ellos te conozcan. Juan 14, no hace falta que lo busques. Juan 14, del 8 al 10, dice, Felipe le dijo al Señor, dice, muéstranos al Padre. Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor dice, y nos basta, dice Jesús. Mira lo que le dijo Jesús a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que a mí me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices? Muéstranos al Padre. No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la sobra. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Con eso no basta. Dice, Felipe, con este tiempo que estoy con vosotros, no se habéis dado cuenta que todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me lo ha pedido, está en mí. Todo lo que acontece, todo lo que mis palabras salen de mi boca, es porque el Padre ha puesto en mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si quieres conocer al Padre, conóceme a mí. Él en esa oración le está diciendo, Padre, yo le he dado a conocerte. Ellos en el tiempo que han estado conmigo te han conocido a ti. Y dice, han guardado tu palabra. Oye, qué curioso. El Señor dice en esta oración, ellos han guardado tu palabra. Pero si tú vienes y echas para atrás, dice, oye, pero es que han cometido errores. Han fallado. Han llegado momentos en que hasta han dudado. ¿Cómo es que dice que han guardado tu palabra? Porque en toda ocasión o todo momento que ellos han tenido, que no han hecho bien delante de Dios, se han arrepentido. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice que si vosotros confesare vuestro pecado delante de Dios, es fiel y justo y perdona vuestro pecado. Y más nunca se acordará de ellos. Él no se acuerda de vuestros pecados confesados. Él lo deja atrás, se olvida, dice que lo echa a la mar. No se acuerda más de ellos. Lo que quiere el Señor es que guardes y pongas en práctica su palabra. Que es lo que va a hacer que tu vida sea diferente. El Señor no te está pidiendo que practiques el pecado. Él te está pidiendo que te arrepientas del pecado y que guardes su palabra. Él dice, Señor, ellos han guardado su palabra. Ellos han guardado tu palabra. Dice así. Vamos por el 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque quizás tenían duda. Quizás estaban en momentos, dirían, sí o no. Llega un momento, una ocasión donde está el Señor en una barca. Dice que hay una tormenta, una tempestad tremenda. Y en ese momento el Maestro está dormido de lo más tranquilo. Y los discípulos tienen miedo. Tienen temor. Sienten que se van a hundir. Oye, qué tremendo. Siempre digo, ¿cómo es que habían pescadores ahí en esa barca y sentían temor? Mira que un pescador temor tiene que haber una gran tormenta, hermano. Tiene que haber una gran tormenta. Nosotros los jóvenes hace tiempo hicimos un campamento. Me acuerdo que fuimos a ese campamento. Para llegar a ese lugar teníamos que ir en un barco. Nos llevaron en un barco de pesca. Íbamos 15 jóvenes en ese barco. Y la mar estaba un poco picada. Y aquella barca se movía, hacía... Y yo decía, Dios mío, aquí nos hundimos. Esto no va a llegar. Y todos asustados, no hablábamos. Cualquiera que nos veían decía, ay, esto están contemplando el paisaje. El paisaje no, hermano. Un temor que teníamos todos. No queríamos ni hablar. Pues el que iba llevando el barco iba de lo más tranquilo. Que dijo, ¿tienen una cámara para tomarles una foto? Oye, pero ¿cómo una foto con esta cara y este temor que tenemos nosotros en este momento? Pues que es pescador. Ah, quizás ha pasado momentos más difíciles para él. Eso no era nada. Ah, pero nosotros nunca hemos pasado por un mar así picado y estábamos asustados, temerosos. Ahora dice su palabra que los pescadores que estaban ahí en la barca estaban sus discípulos, pero también habían pescadores. Sentían temor. O sea, que no era una tormenta sencilla, no, hermano. Una gran tormenta. Y el Señor dormía tranquilo y en paz. Pero lo levantan, lo despiertan. Dice que el Señor en ese momento agarra y dice que haga silencio. Que se detenga la tormenta. Y se sujeta. Y dice que viene una serenidad, una tranquilidad en ese momento. Y se sorprende porque dice, ¿cómo aún la naturaleza se sujeta a la autoridad que tiene él? Y se sorprende. Ahí están viendo la autoridad que da por el Padre. Y en cada acontecimiento en la que están viviendo y en la que están pasando, están viendo cómo el Padre se manifiesta en la vida de él. Y sus discípulos están aprendiendo. Por eso es el que levanta esta oración y dice todas estas cosas. Dice, ¿se han dado cuenta que todo lo que yo he hecho procede de ti? Sí, versículo 8. Porque las palabras que me distes les he dado a ellos y las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos las han recibido. No como otros. Que se les habló, que se les predicó, se les dijo el mensaje, las buenas nuevas. Más no las recibieron. Ellos sí habéis recibido la palabra. Y han creído, Señor. Está intercediendo. Esto es una oración que está haciendo Jesús. No te olvides quién está haciendo esta oración. Nuestro Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí. Está orando por sus discípulos. Mira lo que dice, versículo 9. Yo ruego por ellos. Ruego. No es cualquier palabra, no es cualquier oración. No, no. Es una oración de ruego. Yo ruego. Tú no le has dicho a alguien cuando dice, oye, ¿le pediste el favor a esta persona? Sí, pero dijo que no. Pero le rogaste. Insististe. Estuviste ahí. No, no. Le dije nada más eso y ya está. Es diferente cuando uno ruega. Oye, cuando ruegas tú estás insistiendo. Estás pidiendo. Realmente estás ahí como que dices, Dios mío, Dios mío. Dios quiere oraciones de ruego, no simples oraciones. Oraciones que sientan un clamor delante de tu corazón. Que estás rogando realmente por aquellas cosas en las que le estás pidiendo al Padre. Yo ruego por ellos. Él no está rogando por él, está rogando por ellos. Dice, pero Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Escucha bien. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Él pide al Padre, dice, guárdalos. Guárdalos. Fíjate que se está repitiendo varias veces mundo. ¿Te has dado cuenta? Mundo, mundo, mundo. La Biblia, hay tres palabras cuando la Biblia dice con respecto al mundo tres significados. Mundo como tierra. Como la tierra como tal. Vemos cuando, por ejemplo, Pablo está en Atenas, y cuando llega en ese lugar de idólatras, que están todos, todo el mundo con dioses paganos, ve uno que dice, al Dios no conocido. ¿Habéis escuchado eso? Al Dios no conocido. Pues Pablo, lleno de la sabiduría de Dios, dice, a este Dios que vosotros no conocéis, yo os vengo a predicar. Os vengo a presentar el Dios que vosotros no conocéis. Claro, capta la atención de todo ese montón de personas, y después le dice al Dios que creó el mundo y lo que en él hay. Ahí se está refiriendo a la tierra. Y da, pues, su sermón y empieza a poner y a explicar la palabra del Señor, de nuestro Dios. Después está el mundo como gente. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel se refiere a todas las personas que están en el mundo. Pero después están los deseos, las cosas van a gloria, lo que se mueve en el mundo, que después vamos a llegar ahí y te voy a explicar con respecto a esa otra parte del mundo. Son las tres significados con la Biblia nos habla del mundo. Dice, guárdalos, guárdalos. Vamos por el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Él clama para que el gozo del Señor esté en ellos. ¿Te acuerdas en un versículo que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da? No es esa paz. No es esa paz que el mundo da. ¿Sabes cuál es la paz que el mundo da? Una paz ficticia. Una paz pasajera. Una paz que quizás te distrae por ese momento, pero cuando pasa el efecto, cuando pasa lo que te está dando el mundo, vuelve otra vez la circunstancia. Hay personas que están pasando un acontecimiento, están pasando un momento difícil y ahogan y empiezan, ¿a qué? Al alcohol. Al alcohol y piensan que tomando el alcohol pueden olvidar ese efecto o la situación en su vida. Y no se dan cuenta que están empeorando la situación porque ahora eres adicto al alcohol y sigues con los problemas. Igualmente las drogas. Igualmente el consumismo. Venga, me voy. ¿No han visto cuando dices, estoy triste, deprimida, me voy a comprar? Ah, ¿te vas a un centro comercial? Sí, me voy a un centro comercial porque es que yo compro y me estoy alegre. Y el día que no tengas dinero para comprar, pues vas a estar peor. Porque ahora la situación en la que estás y ahora no tienes dinero para ir de compra. Y muchas veces es así. La gente de dinero, cuando se siente mal, se van a gastar dinero y venga a comprar y venga a comprar y ya está. Han comprado, son felices, llegan a la casa y se dan cuenta de que sigue la situación mal. La situación familiar es un caos, todo es un caos y nada, fue algo pasajero. El mundo te ofrece cosas pasajeras. Pero el Señor dice, mi paz os dejo. Es una paz diferente. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Esa es la paz del Señor. Una paz que en medio de la circunstancia hay gozo. Una paz que en medio de la dificultad hay gozo. Una paz que en medio de la enfermedad hay gozo. Porque tu confianza está puesta en Dios y sabe que lo que está aconteciendo está bajo el control de Dios. Porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tú sabes que todo lo que te está aconteciendo te va a ayudar a bien, entonces tú vas en paz, en tranquilidad y en gozo. En medio de la situación, en medio del caos, en medio de lo que está aconteciendo hay gozo y alegría en ti. Y eso es lo que dice el Señor aquí. Pero ahora voy a ti y hablo en este, en este, dice, y hablo esto en el mundo. Para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismo. Catorce. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. O sea que antes no los aborrecía el mundo. Pero ahora por ser discípulos, ahora por creer en el Señor, ahora por llevar una vida diferente, son aborrecidos por el mundo. Hermano, tú por creer en nuestro Señor Jesucristo, vas a ser aborrecido por el mundo. No pretendas agradar al mundo, agrada a Dios, no agradar al mundo. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, por eso es que tú dices, he dicho 19 veces, es la palabra más pronunciada en la oración de Jesús. El mundo, el mundo, el mundo. Ellos no son del mundo. Ellos no son del mundo. Por cuanto no son del mundo, van a ser aborrecidos del mundo. Sí, en el mundo tendremos aflicciones. Sí, en el mundo vamos a pasar circunstancias. Pero si nosotros vamos al capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios porque Él ha vencido el mundo. Eso quiere decir que a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tú estés pasando, estás viviendo una vida en victoria, en Cristo Jesús y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por cuanto lo que estoy aconteciendo y lo que estoy pasando, eso te va a hacer para crecer en el Señor. Eso es para que te fortalezca y para que veas la mano de Dios. ¿Cómo pretendes ver la mano de Dios en medio de una dificultad? Hay que pasar necesidades, hay que pasar dificultades. Hay que pasar cosas para que tú veas la mano sanadora de Dios, la mano que suple de Dios, la mano que te protege de Dios, para que veas el Dios que está contigo. No solamente es tú y nosotros los que estamos aquí, sino que todo aquel que está a nuestro alrededor pueda ver también como Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Pues gloria a Dios, gloria a Dios por lo que estamos pasando, gloria a Dios por las aflicciones, gloria a Dios por todas las pruebas, gloria a Dios por lo que está aconteciendo en mi vida, porque Dios me está tratando y me está haciendo depender más de Él. Eso es lo que tenemos que entender cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, saber de que Dios nos ha dado la victoria de antemano. Confía en el Señor, confía en el Señor, no pongas tu mirada en el mundo, no eres de este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Mira lo que dice, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay otra versión que dice, sino que los cuides del maligno. El Señor no ruega para que te quite del mundo. Si no eres del mundo, el Señor hubiese dicho, Señor, estos son tus hijos, estos son tus hombres que tú escogiste, llévatelos, no. El Señor Jesús dice, yo no ruego, Padre, para que tú te los lleves, yo ruego para que tú los cuides y los guardes del maligno. Eso quiere decir varias cosas. Uno, que tú estás en este mundo con un plan y un propósito, porque si no tuvieses un plan en tu vida, ya estuvieses con Cristo, ya estuvieses con el Señor en el cielo. Por cuanto sigues vivo es porque hay un plan en tu vida y no es precisamente para que conquistes el mundo. Ya te he dicho, no sois de este mundo. El Señor dice, yo ruego para que los guardes del maligno. Vas a ser tentado por el enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y dónde está el enemigo? Se mueve porque él es el príncipe de ese mundo. Él es el que tiene dominado el mundo. Él es el que toma ahí el mundo y hace con él lo que quiera. Pero nosotros no, con nosotros es diferente. Él tiene un margen. Él no se puede acercar a nosotros. El Señor antes se le aparece a su discípulo y le dice, Pedro, escúchame bien, Pedro, Satanás ha pedido a vosotros para zarandearlos como el trigo. Pero yo, yo he orado, he intercedido por vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que el enemigo tiene que pedir permiso para poder tocar a uno de sus hijos. Pero Dios tiene el control de nuestra vida. El Señor no va a permitir que pasemos cosas que no podamos sobrellevar, hermano. Si tú estás pasando una situación, escúchame bien, no digas, no puedo. No, 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 es que no puedo. No, es que esto me está superando. No, no, es que esto, no, hermano, tú estás pasando por eso. No puedes salir de eso porque el Señor dice que Él está contigo, que mayor es el que está en ti, que el que viene contra ti y no va a permitir que nada pueda venir sobre ti, que no pueda sobrellevar nada. No digas nunca, no puedo con esto. Claro que puedes. Y lo que te ha tocado a ti no le tocó al hermano porque Él quizás no pueda, pero tú sí puedes. Esfuérzate y sé valiente. Confía en el Señor. ¿No te ha dado el Señor espíritu de poder? Dice poder, de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que mora en nosotros. Por cuanto el espíritu que está en nosotros dice, dile al débil fuerte soy. Yo soy fuerte en el Señor. Fuerte en el Señor. Y nada me va a tumbar, nada me va a desanimar, nada va a hacer de que yo mengüe y caiga abajo. Al contrario, todo esto va a hacer que yo me rinda delante de Dios. Que yo me rinda delante de Dios. No son de 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No soy del mundo. Hermano, analicemos esto. No pasemos desapercibidos en estas palabras. El Señor dice, Señor, no te pido que los quites del mundo. Señor, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si nosotros no somos del mundo, ¿por qué vivimos como si fuésemos a vivir en este mundo para toda la vida? Nos afanamos por una casa. Nos afanamos por un coche. Nos afanamos por tener, por tener esto, por tener aquello. Si estamos de pasada, nosotros estamos aquí como peregrinos. Esto no es realmente donde nosotros vamos a estar. Nuestro paraíso está en los cielos. Ahí está nuestra eternidad. Poned vuestra mirada en el reino de Dios. Si habéis resucitado juntamente con Cristo, dice, vuestra mirada, ponedla en el cielo y no en la tierra. Si nosotros analizamos esta oración, el Señor nos está mostrando. No se afanen, no se preocupen por cosas materiales que le da al mundo. Preocúpense por tener tesoros en el cielo donde nada ni nadie se los va a quitar. Pero nos afanamos. A veces como que caemos en ese ciclo del mundo. Y cuando venimos a ver, estamos cautivados y estamos presos, dominados. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Es que tengo que pagar esto. Es que tengo hipoteca. Es que pedí un préstamo. Es que tengo lo otro. Y estamos y estamos y entre más trabajamos, más nos endeudamos. Es que eso es lo que quiere el enemigo. Que no confíes en Dios. Que no pongas tu vida en las manos de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No dice la palabra? Preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Que todas las demás cosas os vendrán por añadiduría. Es que acaso Dios no puede tocar el corazón de un millonario de esto y darte una casa. ¿Dónde está tu fe? ¿Tú crees que Dios te va a desamparar? ¿Tú crees que Dios no conoce tus necesidades? Claro que sí, hermano. Dios conoce nuestras necesidades. Lo que pasa es que nosotros queremos lograr alcanzar las cosas por nuestra fuerza. ¿Sabes? Y no esperar el tiempo de Dios. Nos afanamos y nos preocupamos. No estemos viviendo como si íbamos a estar en este mundo para toda la vida. No, hermano. Tú estás aquí de pasadas. Del polvo fuiste creado y al polvo vas. Y cuando mueras, nada de lo que has estado luchando y afanándote por este mundo te lo vas a llevar. Nada. No, para mis hijos. ¿Es que acaso Dios no guarda de tus hijos? ¿Eres tú acaso quien vas a dejar herencia? ¿Quieres dejarle una herencia a tus hijos? ¿Sabes cuál es la mayor herencia que le puedes dar a tus hijos? El temor a Dios. El temor a Dios. Que confíen en Dios. Que guarden la palabra de Dios. Eso es lo mayor tesoro que podemos darle a nuestros hijos. Que pongan su vida en el camino del Señor. Que confíen en Él. Nos afanamos para que sean doctores, abogados, para que alcancen grandes títulos, para que lo pongan ahí. Digan, mi hijo es doctor, mi hijo es abogado, arquitecto. Mira lo que es mi hijo. He alcanzado esto. Pero tu hijo no viene a la iglesia. Pero tu hijo pasa de Dios. ¿Y qué hemos logrado entonces como padres realmente? Lo paramos temprano para que vaya al colegio desde pequeñito. Los esforzamos para que lleve una vida bien delante de las cosas del mundo. Y para que se prepare, para que se prepare. Pero cuando hay cosas para la iglesia, mi niño está durmiendo. No lo despierto. Pero es que cuando va al colegio, sí. Y despiértate y te lo llevas hasta dormido para que vaya a estudiar. Pero es que para la iglesia el niño, no, mi niño está dormidito. No, es que una vigilia, ay, es que mi hijo, es que mi hijo. De lo que sembras, cegarás. No digas el día de mañana, ¿qué he hecho mal con mi hijo? No le has puesto principios a tus hijos. No le has mostrado realmente un hombre y una mujer cómo se debe comportar. ¿Y cuáles son sus prioridades? Padres, busca tú la prioridad y enséñale a tus hijos a través de tu comportamiento. ¿Cuáles son las prioridades de ese hogar? Hubo un hombre que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el que esté en mi casa tiene que servir a Dios. A mí me da igual. No, que yo, en mi casa no vas a estar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Enseñemos a nuestros hijos cuáles son las prioridades. ¿Sabes? Así como muchas veces te esfuerza para que alcances cosas que me parecen muy bien. ¿Sabes? No estoy en contra de esto. Ahora no me interpreten. Me parece muy bien que estudien, que se preparen. ¿Para qué? Para que en esos lugares donde quizás van personas estudiadas, ellos puedan también llevar el mensaje y sean luz en ese lugar. Pero recuerda cuál es la prioridad. Yo no sé qué prioridad le estás tú enseñando a tu hijo en tu hogar. ¿Sabes? Que Dios nos dé sabiduría como padres para poder saber guiar a nuestros hijos por el camino correcto. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Por cuanto no somos de este mundo, no hagamos una vida como si vamos a estar eternamente en él. Una mujer una vez le dijo a un pastor, pastor, estoy enferma, me voy a morir. Yo solamente le quiero pedir algo. Cuando yo me muera y usted vaya a orar y estén todos mis hermanos ahí y yo esté en el ataúd, ponga este tenedor pequeñito. Y el pastor no entendió. Dice, usted póngalo, porque eso va a ser de testimonio. Y el pastor le dice, no entiendo nada. ¿Para qué voy a poner yo este tenedor pequeño ahí adentro? Y dice, mire, cuando yo iba a las grandes cenas que me invitaban, familiares o de la iglesia o aquello, cuando yo había grupos reunidos y me invitaban a una cena, yo me llevaba este tenedor. Y comía. Y cuando ya comía y retiraban todos los platos y todos los utensilios, yo sacaba mi tenedor pequeño. ¿Sabes por qué? Porque venía lo mejor, el postre. Y yo con ese tenedor empezaba a picar tartas y empezaba a comer y me comía todo aquello que me encantaba. Y este tenedor siempre hizo que yo esperara lo mejor. Cuando usted ponga eso en mi funeral y le pregunte, ¿para qué ese tenedor? Usted le va a decir, es que ahora viene lo mejor. Esta sierva, ahora viene lo mejor para ella. Que es estar en la eternidad con el Padre. Eso es lo que tenemos que buscar. El reino de Dios. ¿Estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿O nos estamos afanando por este mundo? Dicen, no soy del mundo. No se afanen. Por nada, escucha bien, por nada estéis afanoso. Sino que sean conocidas vuestras oraciones y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar. Orar. Presentarlo en oración, aquello que me está preocupando delante de Dios. Confiar en Él. Él pondrá tranquilidad en mí. Él pondrá confianza. Él pondrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero confía en el Señor. Dice, no améis al mundo. Escúchame bien. No améis al mundo. Porque si alguien ama al mundo, no puedes amar a Dios. El amor del Padre no está en Él. Porque ¿cuáles son los deseos de este mundo? Dice, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Son tres cosas que te ofrece el mundo. Los deseos de los ojos. Todo lo que veo, lo quiero. El mundo es así. Ay, mira, ahora quiero. Ay, mira lo que salió el último móvil. Lo quiero. Ay, que salió aquello. Los zapatos. Mira, ahora son así. Lo quiero. Ay, que las carteras. La quiero. Ay, que lo quiero. Y yo quiero, y yo quiero. Y todo lo que veo, lo quiero. Los deseos de los ojos. Dice la Biblia. Eso, eso es lo que da al mundo. Esa está en Primera de Juan, hermano. Te digo el versículo. Vamos a leerlo. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tres cosas. Ya te dije, los deseos de los ojos. Todo lo que veo, lo quiero. Ahora está de moda el juego este. ¿Cómo? ¿Pokémon qué? Go. Va ese. Y tú ves a todo el mundo, hermano, buscando a Pokémon. Es una aplicación que tiene el móvil. Todos los jóvenes, pero mira, por todos lados con el móvil. Entonces, van por la calle y aquí hay un Pokémon y trata de agarrarlo. Una aplicación nueva. Es la más descargada ahora. Es algo tremendo. Está revolucionando las redes. Salen por las noticias y todo. Buscando a Pokémon. Accidente, imagínate. Claro, porque están pendientes de buscar a alguien, a un machanguito ahí con el móvil. Le pasa un coche por encima y normal. Va por la calle y no se dan cuenta por dónde andan. Esas son las cosas que te ofrece el mundo para distraerte, para tomar el tiempo, para absorberte, para que no le dediques tiempo a Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Que no le dediques tiempo a Dios? Satanás no quiere que tú vengas y ores. No quieres que lea la Biblia. No quieres que esté en intimidad con Dios. ¿Qué te ofrece? Diversión. Placeres. ¿Qué quieres? Esto, mira. Ay, es divertido. No estoy haciéndole nada malo a nadie. Sí, no, me parece muy bien. Yo no estoy diciendo que le estés haciendo algo mal a alguien. Pero es que lo bueno tampoco lo pones en práctica. Porque te está llevando el tiempo esas cosas. Y en vez de buscar un Pokémon, ponte a buscar la voluntad de Dios. Y el Dios que ha hecho algo especial en ti, ya te he dicho, si sigues vivo es porque hay un plan de Dios. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Después dice, los deseos de la carne. En Gálatas vemos los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, mentira, hechicería. Todo eso, deseo de la carne. Ahora, mi pregunta es, ¿en el mundo hallamos eso? Sí, hermano. Eso es lo que hay en el mundo. Jóvenes que se acuestan unos con otros. Una perversidad total. Un libertinaje. Eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que ofrece el mundo. La vanagloria. Dime tú si no hay vanagloria en esta vida, ahí afuera, en ese mundo. Pues sí, hermano. Tanto tienes, tanto vale. Eso es lo que dice el mundo. ¿Cuánto tienes? A ver. Ay, muy bien, adelante. No, no, tú, mira, sin ese aspecto no vas a entrar aquí en este restaurante. Y hay lugares donde no te dejan entrar el simple hecho por tu aspecto o por si tienes o no tienes. Y las personas se miden por lo que tienen. Pero Dios no te ha buscado por lo que tienes, sino por lo que eres. Al más vil y menospreciado de este mundo ha buscado Dios para avergonzar a los sabios. Escúchame bien. Y dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, ¿sabes? Todo lo del mundo va a pasar. La moda va a pasar. Todo lo que te está dando el mundo, todo va a pasar. Pero dice el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanece para siempre. Haz lo que el Señor demanda de ti. Haz lo que dice la Escritura. Haz la voluntad de Dios para que permanezca para siempre. Amén. Seguimos leyendo. Dice así la palabra del Señor en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me salgo a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, no ruego solamente por estos. Oye, aquí viene algo tremendo. Escúchame bien. No ruego simplemente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos tú y yo y los que han de ser convertidos también. No ruego solamente por ellos, sino por los que van a ser convertidos a través de ellos. Por eso es que dice, soy la luz de este mundo. Predicá las buenas nuevas. ¿Cómo irán si nadie le predica? Uy, qué bendición. La iglesia del puerto de la cruz. Estos miércoles llevan dos miércoles saliendo a evangelizar. Tremendo. Los testimonios que cuentan es alucinante. Hermanos, donde quiera que te encuentres, en el trabajo donde estás, Dios te ha dado ese trabajo para que seas la luz del mundo. No, yo estoy aquí para ganar dinero. No, no. Tú estás ahí para que seas la luz del mundo. Para que prediques el evangelio y lleves las buenas nuevas. Eso, por eso es que el Señor te pone en diferentes lugares y donde Dios te ha puesto y esos vecinos que tienes al lado, Dios te los ha puesto para que le prediques la palabra. Y aquellas personas que te rodean y que sueles ver diariamente, predícale la palabra. Porque eres la luz del mundo y la sal de esta tierra. Dice así la palabra de Dios. Dios, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos. Escucha, la unidad. La unidad. El Señor está orando por la unidad. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos. En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira lo que dice. Para que ellos sean uno y el mundo se dé cuenta de que tú los enviaste. ¿A través de qué? De su unidad. De su unidad. Nosotros tenemos que estar, ser uno. Como dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad. No debe haber en nosotros envidia. No debe haber en nosotros celos. Nada, hermano. Al contrario. El Señor está usando un hermano. Gloria a Dios porque lo está usando. Gloria a Dios porque el Señor se está manifestando. Gloria a Dios porque el Señor está bendiciendo. Gloria a Dios porque el Señor está abriendo puertas. No tenemos que sentir envidia unos a los otros. Al contrario, bendecir a nuestro hermano porque Dios lo está bendiciendo. Porque ahí es donde se ve el perfecto amor de Dios en la unidad. Dice, ¿cómo hay uno entre vosotros diciendo que ama a Dios y odia a su hermano? Es mentiroso. Dice la Biblia, es mentiroso. Nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Tú amas a Dios, pues tú amas a tu hermano. No, pero es que me ofendió. Pues tú lo tienes que amar. Da igual. No, pues pídele tú perdón. No, pero fue él. Me da igual. Pídele tú perdón. Pero hay que solucionar las cosas. Y amar a la persona que Dios ha puesto a tu lado, a tu hermano, en el amor al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros. Pero no, ¿por qué lo tengo que perdonar? Porque Dios te perdonó a ti. ¿Dios no te ha perdonado? Pues sí que nos ha perdonado. Y mucho que nos ha perdonado. Entonces, si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Las ofensas, lo que me han hecho y todo lo que, bien sea mi hermano o quien no sea, le pido perdón. Dice el que te maldiga, bendícelo. Esa es la actitud. La unidad hará que la gente del mundo vea quién es el Dios nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado estén en ellos y yo en ellos. Dime tú si no es una preciosa oración la que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Dime tú si el Señor no intercedió por ti y por mí. Te voy a decir algo, esa oración es viva y eficaz. Y está siendo, hoy por hoy, todavía sigue intercediendo el Señor por ti y por mí. Y sigue siendo efecto. Y no solamente por nosotros, sino por los que han de ser convertidos por el Evangelio. O sea que somos cuidados, guardados, protegidos. Dice, no son del mundo. No te pido que los quites, sino que los cuides. Que los guardes del maligno. Pero no solamente eso, sino que vayan, que prediquen el Evangelio. Que ellos sean la luz de este mundo. Que hagan la voluntad tuya, Padre. Todo lo que han guardado, todo lo que han retenido. Todo lo que han escuchado. Todas las maravillas tuyas que han visto en el transcurso de su vida. Que también vayan y las anuncien para que todo el mundo vea el Dios que está con ellos. Cuídalos, guárdalos del maligno. Pero sobre todo, no son de este mundo. No son de este mundo. Esa es la oración que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. ¿Sabes? Dios no cuida y Dios no guarda. Quiero que en tu casa leas detenidamente este capítulo. Capítulo 17, léelo. Y escudriña, medita bien cada versículo. Y te vas a sorprender. El Señor te va a mostrar muchas cosas más de lo que yo te he expuesto en esta tarde. Y vas a ver el amor del Señor a sus discípulos, hacia sus hijos, hacia los que creen. Él intercedió por nosotros. Y así como intercedió por nosotros y por los que han de ser convertidos, nosotros también tenemos que orar. Los unos por los otros y por los que han de ser convertidos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gracias a Dios. Dile gracias. Gracias, Señor, por esa oración, Dios mío, que tú hiciste por mí. Porque ahí pediste, Señor, que sea guardado. Que sea cuidado. Que sea protegido. Del maligno. En esa oración, Señor, tú me demuestras que no soy de este mundo. Que mi herencia está en el cielo. Y que realmente mi tesoro tiene que estar puesto, mi corazón tiene que estar puesto en el tesoro en los cielos y no en este mundo. Que las cosas de este mundo pasan. Pero el que guarda tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos. Hacer tu voluntad, Señor. Aunque tu voluntad, Dios mío, vaya en contra de nuestros deseos. Aunque tu voluntad vaya en contra de nuestro sentimiento. Preferimos, Señor, hacer tu voluntad que lo que nosotros queremos hacer, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Bendice a cada una de las personas que hoy están aquí presentes, Dios. Dios mío, si hay alguien aquí, Señor, que ha venido afanado, preocupado. Que no sabe, Dios mío, qué decisión tomar en medio de esta circunstancia en la que está viviendo. Padre, yo te pido que en esta tarde tú le hayas hablado, Señor, a través de tu palabra. Y que no se afane por las cosas de este mundo. Porque, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Dice tu palabra que tú, Señor, suple nuestras necesidades. Dice Dios mío que todo aquel que se levante contra nosotros, Señor, va a rendir cuenta a ti, Señor. Que la justicia no la tomamos por nuestras cuentas, sino eres tú, Señor, el Dios justo. Ayúdanos, Señor, a encomendar todo aquello, Señor, de nuestra vida. Como dice tu palabra, encomienda, Señor, tu camino. Confía en Él y Él hará obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre. Que no nos veamos, Señor, involucrados y enredados en este mundo, Dios mío, Santo. Que nuestra atención esté puesta en ti, Dios mío. Que no nos vayamos a distraer con nada ni nadie de este mundo, Padre. Si hay algo en este mundo, Señor, que nos está quitando el tiempo tuyo, arráncalo de nuestra vida, quítanoslo, Dios mío. Pero queremos vivir una vida íntegra a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, santifícalos. Eso quiere decir que nos aparta. Somos escogidos, seleccionados por Dios. Y el Señor nos ha santificado. Vivamos como hombres y mujeres santos delante de Dios, apartados del pecado y de este mundo. No te veas atraído por este mundo. Dios mío, gracias, Dios. Gracias por los jóvenes de esta iglesia, Padre. Te pido, Señor, que los guarde de las pasiones juveniles de este mundo, Dios. Que pongan su mirada en el cielo y que se den cuenta de que lo que ofrece el mundo es pasajero. Que el enemigo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y todo lo presenta divertido. Pero, Señor, ese camino es de perdición y de destrucción. Mas tu camino, Señor, es de vida eterna. Es estrecho y angosto. Pero nos lleva a la salvación. Y no vamos solo. Sino que Dios nos guarda en todo momento. Gracias, Dios mío, Señor. En esta tarde te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias por estos tiempos que podemos escuchar tu palabra, Señor. Y salimos de aquí, Dios mío, con nuevas fuerzas, Padre. Ayúdanos a ponerla en práctica. Y donde quiera que estemos, que somos la luz de este mundo. Y la sal de esta tierra, Padre. Y que tú nos has llamado y nos has escogido. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. A la luz admirable. Gracias, Padre, por ese privilegio, Dios mío. Que hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libre. Y ahora podemos decir que confiamos en ti, Señor. Y que nuestra vida está puesta en ti, Padre Celestial. Toma el control de todo lo que hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.